El calendario se ha dejado dudas e inquietudes, vamos a recomendarles que visiten esta página www.nawad.com en la cual van a tener oportunidad de ver y descargar dos libros, uno relativo al calendario de Anagua que está en formato PDF y también un libro de números toltecas la cual les van a servir para complementar la información ya que para muchos ha de ser nuevo el lenguaje, nuevo el proceso y pues va a ser muy nutritivo que puedan ir paso a paso teniendo ese material de referencia y también complementándolo con dudas, comentarios que nos puedan hacer a través del chat, así que pues vamos a continuar con nuestro tema de la vitalidad, la siguiente lámina, vitalidad, veíamos esta división como manera también de tener un acercamiento para quien es nuevo en este entorno, ya vimos el primer álbum, el amarillo de la tierra donde tratamos sobre cosmogonía, arte, guerra florida y los juegos, el siguiente es el árbol del fuego rojo y el tema es la vitalidad y es en ese sentido de anclar este rumbo del este con este concepto que es la vitalidad, ya vamos a ver después alimento y salud y terminaremos con las siguientes sesiones, entonces es interesante tenerlo en cuenta para identificar cómo en las culturas de Anáhuac se cultivaba esta vitalidad, es el motor que propiciaba la integración y el funcionamiento de la cultura en Anáhuac, así que en la siguiente lámina pues vamos a poder identificar ya este árbol, iguales son sus características, el elemento es el fuego o tetli y también se asocia este símbolo del triángulo rojo, Xutecutli, en la imagen siguiente podemos apreciarlo, en una escultura mexica, Xutecutli también nos alude y de hecho ahí se puede ver el color rojo con el que está asociado, entonces vamos a identificar elementos a lo largo de esta concepción, como una referencia también les recomendamos que accesen a descargar y a visualizar el método KINAM, el tiene siete fases, bueno es una investigación muy interesante, aquí tomamos estos dos conceptos para tener una referencia, ya que también mucho hace falta más investigación al respecto, los temas, los símbolos, las piezas son abundantes, sin embargo son poco conocidas o no han sido del interés de la academia y de grupos, conocemos más de esta vitalidad, que bueno, temas que vamos a ver de culturas de otros lares, de otros sitios del mundo que las nuestras y bueno eso es parte también como la referencia que teníamos al calendario, es parte de una extinción cultural definida, orientada por el sistema colonial, entonces veíamos dos conceptos, el primero de ellos es el chipagua, la transparencia que es purificación del cuerpo físicamente, emociones para adquirir capacidad energética y el segundo es el yekua, los ejercicios físicos, entonces en la siguiente imagen vemos esa transparencia, es su objetivo limpiar física y psíquica emocionalmente hasta volverse un cristal transparente, adelante, esto que a qué nos remite cuando uno logra adquirir esta transparencia, pues es que está uno siguiendo los parámetros de la toltecaya, no está cayendo en ese espejo humeado, que bueno también hay referencias que nos dicen en torno a los toltecas y a los falsos toltecas, entonces es primordial tener este principio alusivo a esta transparencia para también andar en ese proceso, esto implica una responsabilidad y porque es importante tratar el tema de la vitalidad ahora en nuestro contexto, en esta época en la que nos encontramos en el año 2012, si lo identificamos nuestra juventud y de hecho gran parte de la población mexicana sufre varios problemas de obesidad y de falta de actividad física, eso que implica, igual podríamos aventar mucho tiempo hablando al respecto, pero si es importante tener conciencia, tener estos elementos en relación a que nuestra cultura contemporánea, dice se come, aliméntate de comida chatarra, ve la televisión, no hagas nada, no hagas ejercicio, mantente ahí como un bulto, un costal de papas igual, si eso es dormido pues también es de día en la vigilia, entonces esto que implica, que seamos como ganado, como borregos o como carne de cañón y esto que trae como consecuencias de que no seamos una población autosuficiente, que estemos enfermos, que no nos podamos ni mover y que no tengamos dinamismo, eso era muy mal visto en la en el antiguo anáhuac, se procuraba desde niños e inculcaba la actividad física, el desarrollo integral del ser humano, nada más la mente, nada más el cuerpo, no como ahora también se da estos fisicoculturistas que en base a hormonas y productos y estar ahí todo el día y jalele y jalele, pues terminan este dañado, no se caen los extremos, tanto por un lado, en esta línea que se tiene acerca de la salud en torno a los niños y bueno también a la alimentación en la población y por ahí han surgido varias circunstancias al respecto de que si la comida mexicana es grasosa, engorda y demás, pero eso tiene otra implicación ya que también va a ser tema que trataremos más adelante sobre la alimentación, aquí se procuraba un balance en esta alimentación y no como ahora, que prácticamente si quieres balancearte ve con el nutriólogo y aquí antes como tal no había esos nutriólogos, pero la cultura tenía los elementos para dar una alimentación equilibrada con todos los órdenes, entonces en base a ese equilibrio hoy vamos a ver unas 60 láminas que nos van a dar una relación en torno a este aspecto, podríamos implicar también compromiso ético, tener ese conocimiento tanto del entorno pero de uno mismo, lo cual también es muy importante, cuando no se logra conocer ni su propio cuerpo ni se logra integrar, pues mucho menos vas a alcanzar otros grados, se necesita y pues por ecuanimidad, como este sistema es coherente, pues también lo buscan cada uno de los seres, por eso es la intención que se llama Tolteca Integral, dicen Tolteca es el médico, Tolteca es el maestro, Tolteca es el artífice, ese es nuestro potencial y es a donde tenemos que ir, no vamos a hacer nada más cerebritos, ni tampoco el físico culturista o el guerrero que danzando va a cambiar el mundo, ni tampoco el astrónomo que en base a ver si deformarse el cuello va a iluminarse, no tenemos que integrarnos en ese sentido, entonces hay un cuerpo magnético, bueno hay formas en las que se han medido distintas cámaras inclusive, pues la misma sensación térmica, bueno son indicadores, nos hablan de que todo cuerpo produce un determinado factor o número de ondas, dependiendo cual sea su instancia, desde el sol lo hace con la irradiación que hace también nuestro cuerpo, entonces cuando hay un deterioro de esta vitalidad, implica la muerte en un sentido, pero también en otro, la enfermedad y si estamos desbalanceados en un aspecto no rendimos al 100%, entonces cómo mantener esa vitalidad, ese cambio, ese campo limpio, pues en primera distancia conociendo cuál era este entorno que nuestros ancestros concebían, nosotros raramente, si no es por algunas clases de biología, sabemos cuántos huesos tenemos y demás, pero vamos a ver los vehículos que justamente dan lugar a esta vitalidad, esta es una representación del campo en el que incide, y si uno se pega a otra persona también puede llegar a percibir ese calor humano, pero también hay otras manifestaciones, inclusive estos ejercicios que se han hecho de la medición de Laura, con cámaras, Kirlian, Kirlian, exactamente, sí, llamando y viendo otros, entonces si hay forma de registrar esto en la siguiente, damos este concepto que también mucha gente igual que nos está viendo aquí, un pronunciado, hasta los mismos investigadores, Kwekweyaw es una palabra muy poco conocida, en el codice matritense se cita, con nuestros kwekweyaw iluminamos al mundo, en el sitio donde están nuestras luminarias, ahí tenemos luz, y esto a qué se refiere, también tiene un significado simbólico, tristemente conocemos más este aspecto de la vitalidad por culturas orientales, como el caso de los chakras de las culturas de Asia, y ahora hay una corriente de New Age, que nos dice igual el Kundalini tiene historia también, pero se ha desvirtuado mucho, llega mucho charlatante dice, está el curso de apertura de chakras y van y te envuelven y les van a perder el tiempo cuando eso implica un proceso personal, no se hace iluminación masiva, lo que si se hace masivamente es tomar el pelo a mucha gente, entonces si hay chakras en la tradición oriental, pero también los hay aquí, el equivalente si lo comparamos en ese aspecto es el Cuecuello, pero que es el Cuecuello vamos a definirlo y a revisarlo uno a uno para tener esta relación son siete que se corresponden con la tradición oriental primero el Colot, escorpión una ubicación en el sacro espiral negra entonces luego es el ventral iwitl o plumón en el vientre o pluma blanca también es el correspondiente entonces el tercero llamado umbilical pantli bandera ombligo representado por esta bandera blanca hay variantes también en distintas fuentes en primordialmente en estos que vamos a ver el cardíaco chocit flor corazón pues una flor roja también el laríngeo el quinto que es el topirio bastón garganta y es un bastón azul el sexto frontal chalchihuit gema entrecejo y es una gema de xoxoquio verde azul el séptimo el coronario texpat pedernal coronilla óvalo blanco y rojo entonces en la imagen siguiente pues vamos a ver en esta en esta lámina también la significación del cue cuello ya vimos que son luminarias pero esto que implica entonces procede de la raíz cue que significa moverse y brillar espiral y vértice también uno de los atributos con lo que se representa esta energía entonces no son órganos en específico es que tengamos ahí este lucecitos como estos organismos abisales que producen luz a través de reacciones químicas ni nada pero nos está dando esta indicación son puntos que donde se acumulan distintas sensaciones y podemos percibirlas también es el caso cuando pues viene un impulso de procreación o de deseo sexual viene en la zona baja cuando viene un momento de tomar una decisión igual llega el momento de sentir ese nudo en la garganta o cuando es una experiencia que es muy emotiva este y donde te sensibilizas por el entorno familiar por ejemplo en el vientre igual inclusive hay también la vinculación que hay de la madre con el feto en ese espacio entonces teniendo en cuenta que son puntos que acumulan sensaciones que no están definidos como organismo ni son son puntos de percepción que se ubican en nuestra columna vertebral ya vimos la ubicación vamos a ahondar poco a poco en ellos con también esta instancia para que sirve conocer que tenemos esos centros esos cuecuellos pues es primera instancia conocerlos desde nuestra perspectiva originaria pero también ver la forma en como alimentarlos como nutrirlos porque nuestro estómago si requiere agua frutas verduras y demás